Era un trabajador convencional típico de casa al trabajo y del trabajo a casa. Jason Huang sentía que su vida no tenía sentido hasta que realizó la primera escalada para conquistar los tejados de Shanghái. Sin protección y teniendo a sus pies la ciudad asiática encontró su pasión. Jason Huang pertenece a la generación del milagro económico de China, quienes buscan la aventura y un sentido a su vida. Sus rivales, los guardianes de los rascacielos. Se hacen llamar Jason, Henry y BKK. En Instagram no emplean sus nombres chinos, sino sus seudónimos. Están ahora camino a un famoso rascacielos de lujo conocido por sus espectaculares vistas sobre la ciudad. ¿Aquí? El edificio de enfrente. Usan el garaje bajo la tierra para entrar. Los vigilantes del edificio saben que habrá intentos por hacer alpinismo urbano y se mantienen alerta. Los tres escaladores se reúnen con otros compañeros. Pero después de cinco minutos, la aventura llega a su fin. Un guardia de seguridad los escolta fuera del edificio. Eso también forma parte del día a día de un rooftop. El número de alpinistas urbanos crece sin parar. Cada vez más jóvenes chinos se unen a esta afición de escalar rascacielos y postear sus fotos desde las alturas. En Shanghái son varios centenares porque la metrópolis económica de China cuenta con su famoso Skyline, los edificios más deseados del país por los rooftopers. Intenté escalar todos esos edificios, pero los guardias no nos quitan el ojo de encima. Este bar de moda en las alturas de Shanghái, en el corazón turístico de la ciudad, es muy caro para Jason y sus amigos. Piden una Coca-Cola para compartir, pero se traen también su propia cerveza mientras hablan de su objeto de deseo. Siempre estoy buscando lugares especiales. Quiero hacer las fotografías que otros no pueden hacer. Es sábado. Es el día favorito de la semana de Jason porque las oficinas están vacías y hay menos probabilidades de ser interceptados. Hola, ¿qué tal pinta hoy por la tarde? Ok, bien. Nos vemos esta tarde. Jason trabaja como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Comparte un apartamento de tres habitaciones con cuatro jóvenes. Los precios de alquiler en Shanghái hacen que sean imposibles de asumir para las personas de su edad. Los salarios son bajos y muchos empleadores exigen largos horarios de trabajo, los siete días de la semana. Pero Jason siempre libra en fin de semana. Tradicionalmente, los jóvenes chinos son educados en la cultura de la exigencia, disciplina y servilismo en el trabajo. La política del hijo único de China permitió que tuvieran una crianza con más comodidades que antes, pero al mismo tiempo el nivel de exigencias fue mucho mayor. Se espera de ti que obtengas un trabajo, que tengas hijos, que compres una casa. Muchas personas se ven atenazadas por la ansiedad. No me tengo por alguien valiente, pero sí tengo claro que quiero aprovechar el tiempo haciendo algo que me gusta. Me hace sentir bien. Allá arriba hay un pararrayos, eso rojo. Es un lugar chulo para escalar. Nunca estuve allá arriba a pesar de lo cercano que está de casa. Bekkah y Henry esperan a Jason. Los tres escalaron juntos muchos edificios. Todos los edificios de oficinas de Shanghái tienen guardias patrullando a su entrada. Los rooftopers saben que lo mejor es pasar con confianza frente a ellos. Este rascacielos alberga despachos y un hotel. Con sus pantalones cortos y mochilas no llaman la atención. Cuanto más se acercan a su objetivo, deben ser más precavidos. Cualquier paso o voz en las escaleras puede poner sobreaviso a los vigilantes. La puerta que da acceso al tejado está bloqueada. Bajo ellos, 40 plantas de altura. Comienzan haciendo fotos. El propósito es llegar tan cerca de la cima como sea posible. Y el peligro tiene que verse reflejado en la imagen. Pie sobre la repisa. Por fotos como esta, se gana el reconocimiento de la comunidad de rooftopers. Jason ha encontrado el camino hacia la cumbre y describe a sus amigos cómo acceder a través de la sala de mantenimiento y de las escaleras antiincendios. Su generación es la primera en China que se ha criado en la abundancia. Son conocidos como la generación del milenio. Los empleadores los consideran demandantes y desobedientes. En China, durante mucho tiempo, resultó sospechoso aspirar a una mejora en la prosperidad material personal. Mucha gente no entiende por qué lo hacemos. Piensan que es un modo de rebeldía, que buscamos enfrentamiento. Pero la razón por la que lo hacemos es tomar buenas instantáneas. No hay mucho espacio para la rebelión en China, donde sigue siendo un tabú hacer críticas públicas del sistema y la policía silencia las voces disidentes. Tanto en las escuelas como en las universidades, se espera que los estudiantes no se salgan de la línea oficial. Me encanta la sensación de escalar, soy adicto. Me encanta sentir la adrenalina. Jason quiere seguir haciendo cumbre en todos los edificios. Estoy muy contento con este nuevo rascacielos. Realmente estoy nervioso. Tengo miedo cada vez que hago alpinismo urbano en un nuevo edificio. Pero todas las veces me quiero sentir como la primera vez. Tenemos un refrán. Cuanto más seguro te sientes, más peligroso es. Con sus 190 metros, este inmueble no es muy espectacular. Pero tiene una particularidad que no tiene el resto de los rascacielos. Una construcción de hierro de 30 metros sube el tejado que hace las funciones de pararrayos y que fue añadido por los arquitectos del edificio como un elemento de estilo futurista. Nunca creo que me voy a caer. Cuando estoy en las alturas, sé agarrarme bien. Afrontando la última etapa. No. 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 No, no, no. No, no, no. Y lo último, pero más importante, documentar su triunfo. Tanto la toma como la estética cuentan. Otra cumbre conquistada de los 250 rascacielos de Shanghái. Jason y sus amigos perdieron la cuenta de cuántas escalaron, pero no será la última.